El servicio de patinetes eléctricos LIME ha celebrado este sábado en Madrid la iniciativa Respect the Ride para apoyar la nueva ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid y enseñar a la ciudadanía a realizar un buen uso del patinete eléctrico. Lo que creo que es muy importante es dar un buen servicio a nuestros usuarios, pero a la vez también no hacer la vida complicada a la gente que no usa nuestros patinetes. Además, Alba también ha señalado cuáles son las principales claves para realizar una movilidad responsable. La primera es incentivar el uso del casco, que es en este caso lo que hacemos. Por otro lado es la conducción segura y más específicamente por carril bici. Y por otro lado es el aparcar de forma cívica. Con esta iniciativa la empresa quiere concienciar a la gente sobre la importancia de llevar casco. Por ello, como muestra de este compromiso, se han repartido de manera totalmente gratuita más de mil cascos de edición limitada de la marca Valenciana Kloska. Creo que han estado siendo muy bien de concientizar a la gente de utilizar el casco y todo para andar con más seguridad. Yo creo que sí, para que la gente circule con más seguridad, que te expliquen que es importante ponerte el casco y sobre todo también yo creo para que la gente sea consciente de que lo tiene que aparcar bien. Yo creo que es un problema, que no lo aparque en mitad de la acera y que sepa que, primero, cuáles son las normas y, segundo, que si lo hace mal, pues realmente está generando perjuicios a otras personas en la ciudad. Es un producto nuevo en el mercado, entonces es muy importante educar a la gente y creo que lo veo muy bien de Lime que lo está haciendo. Durante el acto los asistentes también han podido personalizar el casco y aprender las claves de la nueva ordenanza de movilidad a través de un circuito diseñado para la ocasión.